Muchas gracias Veracruz por darme una vez más la oportunidad de estar en esta tierra generosa, en esta tierra cálida, donde sus mujeres, sus jóvenes y sus hombres se expresan y se solidarizan con este proyecto que vengo encabezando. Un proyecto del que todos somos parte y un proyecto que quiere llevar a México por un nuevo camino de progreso, de paz, de crecimiento y de mayores oportunidades para todos los mexicanos. Y ese es el proyecto que vamos a lograr que el próximo primero de julio triunfe. Por ello, ¡vamos todos por la victoria! Vengo a hacer compromisos específicos, más compromisos de los que ya he firmado, y he comprometido en otras regiones del Estado de Veracruz. Pero aquí, particularmente en el puerto de Veracruz, quiero suscribir los siguientes compromisos que con su apoyo vamos a hacer realidad. Vamos a rehabilitar el Centro Histórico de Veracruz. Vamos a construir el Boulevard Boca del Río Antón Lizardo. También vamos a construir caminos intermunicipales en beneficio de 24 municipios de esta región del Estado y muy particularmente de aquellos que se encuentran a las paldas del Pico de Orizaba. Me comprometo a la construcción y el libramiento de la ciudad de Coatepec. Y vamos a modernizar, porque así lo demanda para el desarrollo de esta región, vamos a modernizar el aeropuerto, el encero de la ciudad capital de Veracruz, de Jalapa. Gracias a todas y a todos. Hasta allá atrás, allá atrás, en medio y en todo este espacio, les abrazo de manera fraterna. Hoy me voy, hoy me voy a seis días de concluir la campaña y a nueve días de ganar la elección como su candidato. Pero mañana, con su apoyo, habré de regresar al puerto de Veracruz y a esta generosa entidad como el presidente de todos los mexicanos. ¡Que viva el Estado de Veracruz! ¡Que viva México! ¡Que viva México!